¿Cómo están amigos de YouTube? Soy MaxiDL y hoy les traigo un video diferente a la mayoría de los videos que hago, que siempre son unboxing o reviews. Este es un blog, por así decirlo, que es mostrando mi colección, o las figuras que me compré en 2017, que son parte de mi colección, obvio. Y bueno, hago este video porque no creo que pueda comprarme figuras este mes porque estoy un poco mal económicamente. No tuve tanto trabajo como el año pasado. Pasaron solamente 7 días, creo, pero estoy sin laburo ahora. Así que por este mes me dio difícil que compre algunas figuras nuevas, pero bueno. Este video lo iba a subir en el 31, pero tenía mucha paja, la verdad, así que por eso no lo subí. Bueno, y además estaba por temas familiares y corto de tiempo, por eso no lo subí, en verdad. Y bueno, acá paso a mostrarles las figuras. Estos fueron todos los Funko Pops que me compré. El Neomorph de NECA, que fue el anteúltimo video que subí a ShockTube. El Gorilla Alien. La mayoría de las figuras sí son todas de NECA. También el Gorilla Alien de NECA. El Viper Pledador. El Baty Gremlin o Gremlin Murciélago. Es una de las figuras más caras que tengo, la verdad. Y una de mis favoritas. Sí, es la de mis favoritas, la verdad. Me había salido unos 1900 pesos cuando lo compré. Y ahí hay tres Pokémones de la marca Nintendo. Fennekin, Chespin y... no me acuerdo cómo se llaman las ranitas. Y bueno, acá tenemos la figura más cara que tengo. Y... sí, es la más cara. Me salió unos 2700 pesos. Es el Spider Gremlin. O Mohawk Spider de los Gremlin II. La verdad es alucinante. Esta figura es la más grande que tengo también. Tiene 30 puntos de articulación. Y la verdad los colores son alucinantes. Los detalles que tienen, la verdad, estas figuras son impecables. Ahí pueden ver el cuerpo de la araña. La base. La poción que toma el personaje y se transforma... Y después se transforma en... En este monstruo. Y acá tenemos al... La versión original de... La versión Mogwai de este personaje. No me salió tan cara. Este me había salido 750 cuando lo... Lo compré, pero ya es muy raro de conseguirlo. Y ahí está el Gremlin George. George... Es Jorge en español. No me sale mucho en inglés. Saben que tengo un inglés de mierda, la verdad. Este me salió... Este sí me salió 1200 pesos. Como ya son muy difíciles de conseguir las figuras Gremlin de NECA. Tiene muy lindos colores, la verdad. Por eso me gusta mucho coleccionar la figura de los Gremlin. Y bueno, gente. Ese fue el video. Fue bastante corto, la verdad. Tampoco me compré muchas figuras este año. Y son las únicas que tengo porque las otras las tuve que vender por problemas de salud de un familiar. Pero bueno, eso no lo puedo contar. Pero bueno, por eso estas son las únicas figuras que tengo por ahora. Pero ojalá que este mes pueda conseguir un poco más de plata y pueda comprarme más figuras y subir nuevos videos al canal. Y bueno, gente. Ese fue el video. Mi primer vlog. La verdad, sí. Es mi primer vlog. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren suscríbanse a mi canal para estar al tanto de cada vez que suba videos. Y si quieren danle me gusta que la verdad me ayudan. No les voy a mentir. Ahí están las cajas de las figuras. Y bueno, gente. Ese fue el video. Espero que les haya gustado. Y bueno, les dejo un saludo grande y que tengan un buen 2018. Saludos.